¿Qué estás comiendo, Roman? ¿Qué estás comiendo? ¿Tienes fideos? ¿Pasta? Obviamente con salsa roja. Salsa marinada. ¿Qué más comiste? ¿Algo verde? Un poco de espinaca. Sí. Un poco tipo crema. ¿Qué más? ¿Qué más comiste? Decí todo. Yo comí todo. ¿Quieres tomar agua? ¿Agua? No. Sí, quizás. Muy bien. Muy bien, bicho. Muy bien. Opa. ¿Qué pasó? Nunca para.